¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo la reseña de esta colonia, agua de colonia de Cardenia, chicas. Que bueno, sí, sí la estuve utilizando, como pueden ver. Y, este, chicas, estoy usando el labial, este de Ara Belleza, el labial líquido, el tono chocolate. Miren qué precioso está, es un tono muy suavecito. Es un gloss, chicas, es un gloss, se siente bien bonito. Me gusta, no se siente pesado, huele riquísimo, muy fuerte el aroma, me gusta, chicas. Bueno, y estoy usando las sombritas de olivo, del cuarteto de los tríos de sombras de la línea olivo, chicas. Bueno, ok, les voy a platicar sobre esta colonia, mis niñas. Pues sí, es un agua de colonia, es un agua de colonia, verde, sí. Y de hecho, chicas, miren, yo no sé si ustedes conocen, pero yo conocí mucho esto cuando yo viví en otro estado. Y viví alrededor de gente, pues, gente que no acostumbraba yo con vivir, chicas. Había a mi lado una persona que se dedicaba a la brujería. Hacía brujería, creía en la brujería, trabajaba todo eso de brujería, cosas así, tipo de cosas. Esa señora, en un principio era como mi amistad, era como mi amiga, según, ¿no? Era una vecina, era dizque amiga y dizque según se llevaba conmigo. Pero resultó, chicas, pues no, 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 no era mi amiga. De hecho, era la peor de las enemigas. Pero sí, un tiempo yo conviví con ella, un buen tiempo, y pude conocer muchas cosas, algunas cosas, no, 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 más bien, algunas cosas. Pude conocer algunas cosas sobre ese tipo de productos que utilizan. Ella utilizaba un líquido verde, era un bote verde, igualito a este, chicas, pero sin el nombre que dice aquí y de Arabella. Era un bote verde, grande, que ella me decía que según con ese, con esa agua, ella se protegía de todo mal, de toda envidia y de todas cosas así. Ella decía así, ella creía en eso. Era un bote, este, de color verde, yo no sé qué contenía, yo no sé, pero sí llegué a olerlo, porque ella, de hecho, me lo puso una vez, me dijo, ten, póntelo, me dijo, porque con eso te vas a proteger y no sé qué tanto, y yo así de, bueno, o sea, me daba mucha risa a mí, pero sí, o sea, me lo aplicó y me llegó el olor, chicas. Sé el aroma de ese líquido, lo sé perfectamente, se me quedó muy grabado aquella ocasión, chicas, porque muchas veces que yo platiqué con ella, ella olía muchísimo a esa loción. Esto huele idéntico a esa cosa. Yo no sé, mis niñas, es que el problema no sé de qué está hecho eso, pero yo sé que muchas sí saben de qué líquido estoy hablando. Sé que muchas, yo la verdad no le entro mucho a eso, yo no le sé mucho a fondo, no les podría dar explicación qué contiene, qué ingredientes, qué fragancias, qué notas, qué perfumes, qué flores, no sé. Pero yo sé que ustedes saben de cuál estoy hablando, porque yo sé que muchas me han comentado sobre este tipo de productos aquí, por eso sé que sí podrían entenderme. Es idéntico, es idéntico el mismo color y el mismo aroma de ese líquido verde que tenía mi vecina y que según ella se protegía con esa cosa. Se protegía, yo no sé si se protegía ella o más bien era para como hacer maldad o protegerse, no, no, no sé, no sé. El caso es que es idéntico, idéntico el mismo aroma, chicas, es igualito, es igualito. Yo cuando lo olí este por primera vez, pero hasta me hizo, como es la mente, me hizo volver a esa, hasta me imaginé en la casa de esa señora, me imaginé en su casa y me imaginé con ella, porque me hizo recordar inmediatamente eso. Aquí dice que tiene gardenias, chicas, pues yo no le encuentro nada de gardenia, a mí las gardenias me encantan muchísimo, es un aroma muy penetrante, muy fuerte. Pero este no le encuentro a gardenias, este demás le encuentro como, como aroma pino, algo así, con un poquito de toques de pino, como, como si tuviera amoníaco. O sea, es una, es un aroma fuerte este, tiene un aroma fuerte, tiene, tiene como si fuera el ácido, algo así, ácido, ácido. Sí, chicas, yo así le encuentro, ácido, amoníaco, pino, pero a gardenias, nada, 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 nada. Y bueno, pues sí, es un agua, e incluso hasta si lo agitas pareciera que tiene jaboncito, hace espumita, agüita con jaboncito, te lo pones y bueno, chicas, eso sí, se siente muy refrescante, muy, muy refrescante. En el momento que te lo estás aplicando, te refresca, huele muy fuerte, no hidrata, no hidrata nada, chicas, no hidrata nada, pero sí te refresca. Yo creo que esto lo recomiendo muchísimo para verano, chicas, cuando está haciendo muchísimo calor, esto está muy bien para verano, porque es un aroma que, que no es dulce. Y, y, y lo refrescante del agua de colonia es lo que te va a ayudar más que nada en verano. Te refresca, más que nada, no te hidrata, porque no hidrata nada, no dura nada la hidratación, de hecho no hidrata, o sea, nada más refresca. Yo creo que esto es como un refrescante nada más con aroma a la vez. Y pues bueno, chicas, yo así le encontré ese parecido, muy, 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 bastante el parecido a lo que les cuento. Yo no sé ustedes, no sé, pero a mí, honestamente, no me gustó el aroma. Afortunadamente no duró mucho, porque les digo, o sea, yo me lo aplicaba y a las 3 horas ya no se percibía ni el aroma, ni la frescura, ni la hidratación, nada, chicas. Pues apenas llegan las 3 horas, solamente por instantes, o sea, te quieres refrescar en ese momento, te lo aplicas y te refrescas por un momento, pero ya, o sea, no te dura, no te dura nada. Entonces, el aroma es muy, muy impenetrante y a mí, en lo personal, no me gustó el aroma, no me gustó. Por ahí una muñequita me dijo que tiene el de rosas y que ese sí le encanta muchísimo. Yo lo pedí, pero como ustedes se dieron cuenta, perdí esa campaña, entonces ya no me llegó, pero sí quería pedir el de rosas. Este a mí no me gustó, chicas. Yo no sé ustedes si ahí me dejan en los comentarios, pero a mí no me gustó. Pero bueno, les digo, o sea, tal vez lo pueda usar cuando esté demasiado, demasiado mucho calor y me ponga yo para refrescarme nada más, agüita para refrescarme. ¿Vale, mis niñas? Y pues bueno, vamos a leer qué dice las, qué dice el catálogo. Aquí dice, dice, aplícala después de la ducha y disfruta sus deliciosos aromas. Pues sí, o sea, yo me lo puse después de ducharme, después de ducharme me apliqué esta, como si fuera una crema, ¿no? Sí, pero pues no, no, no te hidrata, simplemente te refresca y sí te deja el aroma. Después, al pasar el tiempo, pues lo volví a poner, me lo volví a poner cuando hacía calor, más incluso en esos días de mucho calor. Lo utilicé, chicas, para que yo pudiera refrescarme. Tiene aquí otro que dice jazmín, también el otro que es un aroma jazmín, con un precio de 25 pesos, niñas, ¿ok? Y pues bueno, chicas, si les gustó este video o esta reseñita, pues no olviden dejarme su like, suscríbase a mi canal y compartan mis videos. Bye.